La pasión y la dedicación por los viñedos son las señas de identidad de Bodegas Arroyo. Esfuerzo y entusiasmo que se ve reflejado en las casi 100 hectáreas que posee la bodega en la actualidad, en Sotillo de la Ribera, un entorno privilegiado de la Ribera del Duero. La calidad de la uva, la tradición y el buen hacer hacen que estos vinos sean reconocidos internacionalmente. La amplia gama de tintos y rosados de Bodegas Arroyo llega con novedades para estas navidades. Dentro de los vinos que producimos, que elaboramos, las principales novedades ahora mismo en el mercado son el rosado 2018, que acabamos de sacarlo ahora mismo, el crianza 2015, que ha obtenido un bacus de oro recientemente, y el Gran Reserva 2012, que obtuvo también un zarcillo de oro en los premios zarcillos. ¿Cómo se maridan mejor esos vinos? Bueno, pues son tres vinos típicos de esta zona y que además cada uno tiene unas características concretas que hacen que los podamos maridar con diferentes comidas. Entonces, un rosado nos va estupendamente con un pescado, con una pasta suave, con comidas que al final necesitemos respetar el sabor de la comida porque sean sabores más ligeros. En cambio, un crianza al final es un vino todoterreno, nos vale tanto para este tipo de comidas como para comidas más pesadas, digamos, ¿no? Y un gran reserva, pues es el maridaje perfecto con el cordero, por ejemplo, que es nuestro plato estrella en la zona. Tampoco nos podemos olvidar del resto de vinos de bodegas Arroyo Iker. Sí, bueno, todos nuestros vinos están elaborados con tinta del país, con la variedad típica de la zona. Y además de estos, también elaboramos vinos jóvenes, jóvenes roble, reservas y vendimia seleccionada, que es un vino un pelín más especial. Bodegas Arroyo se ha dedicado desde su inicio a intentar hacer los grandes vinos de la Ribera de Duero, los vinos con crianza, los vinos con reserva. Pero también no nos hemos olvidado de las tradiciones y de lo que hacíamos aquí históricamente, que eran los rosados y los vinos jóvenes. Entonces, bueno, pues hacemos toda esta amplia gama de productos a partir de la uva reina de aquí, que es la tinta del país con la que le conseguimos elaborar vinos con suficiente personalidad para distinguirse en sus diferentes estilos. Bodegas Arroyo tiene 90 hectáreas de viñedo aquí, en Sotillo de la Ribera. Todo el vino sale de esas uvas, de esas 90 hectáreas, un vino con personalidad, con una personalidad muy definida, muy marcada. Claro, nosotros desde el principio tenemos la filosofía de que el vino se produce en la viña. Realmente en la bodega lo que hacemos es intentar no estropear el trabajo y la labor que hemos hecho en el campo. Al fin y al cabo es desde las propias cepas donde ya tomamos las decisiones para hacer los diferentes tipos de vino. Entonces, en función de lo que busquemos, de las características que busquemos, para los vinos más jóvenes, buscando ese frescor, elegimos parcelas donde esas características se den mejor. Y lo contrario, para vinos de crianza que necesitan una mayor madurez, para conseguir una mayor concentración también de los vinos, pues buscamos parcelas que nos aporten esa complejidad. ¿Cómo ha ido la pasada vendimia aquí en Bodegas Arroyo? Bueno, la verdad que este año, 2018, hemos tenido unas buenas vendimias. El tiempo nos ha respetado, que es fundamental en esta zona. Y además, aunque hubo heladas en primavera, pero este año no han sido demasiado fuertes como fueron el año pasado, donde 2017 sí que fue una añada muy cortita, de muy buena calidad, pero de muy poca cantidad. Este año, en cambio, pues tenemos tanto calidad como cantidad. Todo ello gracias al esfuerzo de una bodega familiar que comenzó Santiago Arroyo en el año 1994. Pero, ¿cómo fueron los inicios de estas instalaciones? Porque al principio fue una cooperativa. Sí, bueno, esta bodega nació como cooperativa en el año 1960. Varios viticultores del pueblo se unieron para sacarla adelante. Y hacia 1991 la bodega necesitaba modernizarse y cambiar la forma de trabajar y elaborar. Entonces, la cooperativa en aquel momento no se planteó las obras de actualización que necesitaba la bodega y al final decidió terminar vendiendo la bodega, en este caso, a Santiago Arroyo, que es mi abuela. A partir de entonces, nosotros ya hasta el 94, que fue la primera añada que sacamos al mercado, lo que hicimos fue esas labores de modernización que necesitaba la bodega para poder empezar a hacer vinos de forma moderna, digamos. ¿Cuándo pegó el salto a la exportación bodegas a Arroyo? Pues muy prontito. Empezamos en el 94 y para el 97 ya estábamos empezando a exportar. Los primeros pasos se dieron en Estados Unidos y después, poco a poco, se ha ido ampliando. Ahora más o menos supone el 15% de la facturación de la bodega a la exportación y, fundamentalmente, pues a los países de Europa, Estados Unidos, México y Japón. ¿Cuál es la producción media de bodegas a Arroyo? Elaboramos en torno a medio millón de botellas. Esto en Ribera es complicado porque, lo que decíamos, ¿no? 2017 fue una añada muy cortita. Elaboramos en torno a 250.000 botellas. Este año, que es más larga, pues elaboramos en torno a las 650.000. Entonces, bueno, la media, más o menos, año con año, suelen ser medio millón de botellas, aproximadamente. Me imagino que la familia se plantee muchos retos y haya que llegar todavía mucho más lejos. ¿Cuáles son esos retos del futuro más cercano? Bueno, nosotros, la filosofía de la bodega siempre ha sido intentar crecer de manera sostenida, pero tampoco intentando hacernos demasiado grandes demasiado pronto. Nosotros, la filosofía que tenemos es de ir creciendo poquito a poquito, ir aumentando el viñedo que tenemos, que tenemos en torno a 90 hectáreas, e intentando crecer todos los años un poquito. Todos los años buscamos siempre que nos cuadre la parcela. Aquí, al final, lo importante para crecer es tener uva de calidad. Y eso viene por tener parcelas de calidad. Entonces, al final, la uva necesita una serie de condicionantes que hace que su calidad vaya a ser alta. Entonces, solo cuando encontramos parcelas que queremos que son adecuadas, pues acometemos la inversión. Entonces, bueno, no tenemos una prisa por crecer, por crecer muy deprisa. Nuestra preocupación es, sobre todo, crecer bien. ¿Cuántos trabajadores hay ahora mismo en estas instalaciones? ¿Y cuántos trabajadores hay en época de vendimia? Bueno, pues ahora mismo en la bodega, durante todo el año, trabajamos unas 10 personas. Lo que pasa que sí que es verdad que en épocas concretas del año necesitamos mucho más personal. En vendimia podemos estar hablando de unas 40 personas entre el campo y la bodega. Al final, bueno, es la época que tiene más trabajo, más concentrado en el tiempo. Después, el resto del año, pues siempre hay trabajos que hacer en el campo que requieren mano de obra. Pero bueno, sí que no son unos picos de tantos trabajadores. No, sí.